final de piquería en con seca 2024 hugues martínez con jaimito rosado vamos a ver los temas libres porque hay gente ya transmitiendo también entonces en el canal de chide por lo menos pueden ver esto completo hoy me vestiré de gloria hoy me vestiré de gloria en una forma verás como una página más el libro de mis victorias como una página más el libro de mis victorias yo también con la gloria y hoy le digo a pobre cero sepa ser que su victoria hoy robará por el suelo sepa ser que su victoria hoy robará por el suelo y no me robaré mi amigo le digo con gran encono están escritas en letras de oro las páginas de mi libro aquí me dice el reglito enseguida me he cantado lo único que ayer te he escrito es que perdiste con rosado lo único que ayer te he escrito es que perdiste con rosado vamos la portada dice así la portada dice así el bendito es el campeón pero es que la conclusión es que yo te gano a ti pero es que la conclusión es que yo te gano a ti es que yo te gano a ti se lo dice este cantante y es que por inserio a mi tenés que luchar bastante y es que por inserio a mi tenés que luchar bastante yo vivo cantando diario yo vivo cantando diario digo en un verso bonito yo te noto facilito lo que noto es lo contrario yo te noto facilito lo que noto es lo contrario bueno para las piquerías completas y en los canales de soy monra cultura y folclor y en youtube así de manjarres el rey de la piquería aquí va el tema libre de jose bolívar vega díaz con enrique ariza oiga un saludo para mi compadre jose félix ariza gracias por el me ayudó a encontrar el material gracias compadre el rey de rayos de la piquería nada más y nada menos ah y Jailer Fontalbo en santa marta de manera promisoria de manera promisoria con palabras distintivas atente jose bolívar que hoy proclamo mi victoria atente jose bolívar que hoy proclamo mi victoria si vienes a amenazarme si vienes a amenazarme tengo mi espada completa pa ponerte a charia sarguen en la plaza de fonseta pa ponerte a charia sarguen en la plaza de fonseta buena jose buena bueno 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 en la plaza de fonseta y en la plaza de fonseta y en la plaza de fonseta que hoy te saco a punta de fonseta yo no tengo prepotencia yo no tengo prepotencia no hay nadie que se me venta lo que tengo inteligencia para ganar es fonseta lo que tengo inteligencia para ganar es fonseta puedes darte por perdido puedes darte por perdido si es lo que concierne a ti así es que me gusta a mi pentear a escosa increíble así es que me gusta a mi pentear a escosa increíble y sé que me está penteando y sé que me está penteando hago un beso improvisado pero aquí lo estoy dejando con el pepueso pisado pero aquí lo estoy dejando con el pepueso pisado pero que les faltaba uno el verso no tiene peso ni menos el hemisferio el verso no tiene peso ni menos el hemisferio usted no tiene el criterio para pisarme el pepueso usted no tiene el criterio para pisarme el pepueso inicia José Fernando el mono postobón ante Alcides Manjarres esta ronda también tuvo pie forzado pero ya les digo están en los canales de Soy Monra Cultura y Folclor y en Youtube en Alcides Manjarres el rey de la piquería están completas las piquerías porque ellos si estaban allá y ese pues hay que tener colgaje aquí va la piquería yo mando con pataleo cuando subo una tarima yo mando con pataleo cuando subo una tarima y hoy vengo por el trofeo que hace falta en mi vitrina y hoy vengo por el trofeo que hace falta en mi vitrina José tú muy bien sabéis José que gritar el coro José tú muy bien sabéis José que gritar el coro y en esta boda de oro voy a ser el nuevo rey y en esta boda de oro voy a ser el nuevo rey yo te voy a contestar para quitarse la bulla yo te voy a contestar para quitarse la bulla yo me voy a coronar dejarte la gente tuya yo me voy a coronar dejarte la gente tuya yo quise hacer cosas bonitas y le digo como es perro yo quise hacer cosas bonitas y le digo como es perro Pero esta noche en mi pueblo llora el hijo de Urumita Pero esta noche en mi pueblo llora el hijo de Urumita Yo te canto con pipú, ya te voy a quitar la uña Yo te canto con pipú, ya te voy a quitar la uña Quien va a llorar eres tú, te gasta la gente tuya Quien va a llorar eres tú, te gasta la gente tuya Esto siempre va a expresarme, no me brinda garantía Esto siempre va a expresarme, no me brinda garantía Delante de la gente mía, es que voy a coronarme Aquí para donde estáis, aquí para donde estáis Te dices que Urumitero, que pronto te convocáis Pero eso sí yo te dejo De pronto te convocáis Pero eso sí yo te dejo Es decir ya no me nace Y mi Dios me siento firme Y así te lo me nace Y muy bien me siento firme A mí no hay quien me desplace Porque soy el invencible Porque soy el invencible Que respaldo que le dan a Chile En su público allá en Fonseca Y qué buenas contestas Bueno, ahí están Un saludo para Milton Ruiz en Fonseca Oigan, apoyen este nuevo proyecto que estamos haciendo Entre humor y versos La vida del verseador Estamos en YouTube y en Facebook Por aquí les dejo el loguito La vida del verseador en YouTube y en Facebook Gracias para todos La vida del verseador Ya saben, síganos